Aquí es todo por adentro y aquí lo pueden ver, aquí está el cupcake que nos cubre por aquí y ahí está todo Entonces, no se ve oscuro pero se ve porque tenemos el flash Bueno chicos, espero que les haya gustado este video Y no olviden darle un like, suscribirse y comenten abajo Esperemos que les haya gustado y nos vemos la próxima ¡Chao!